A mí se me hace que lo que quisieron fue echarle a perder el negocio con los franceses. ¿Cómo que no? ¿Fuiste tu odio? Si Victoria cree que me sacó de la jugada nada más porque le firmaron ese contrato, está muy equivocada. Bienvenidos. Señorita, ¿la mesa de la señora Odel Longoria? Ah, sí, permítame. Gracias. Vamos a riaga. Sí, señora. Ah, señora, ¿me permite ir al baño a lavarme las manos? Sí, por supuesto. Gracias. Joder. Victoria, querida. ¿Ya me enteré? Quiero brindar por tu triunfo. Gracias, Ove. Así es la vida, Victoria. a veces nos toca perder y otras ganar. No, 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 no ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, Diana? Señora, ¿estás tú bien? ¿Sí? ¿Por qué no habría de estarlo? Pues... Explíqueme, ¿quiénes eran esos hombres? Pues yo no sé, señora, pero ellos dijeron ahí en el baño que se las querían cobrar conmigo. Ay, qué barbaridad. Ya no puede uno estar tranquilo en ninguna parte. Por favor, señor, siéntese con nosotras. Baje la silla. Ey, no se moleste. Aquí todo está bien. ¿Sabe qué, señora? Lo del elevador. Eso no fue un accidente, la quisieron perjudicar. ¿Pero quién pudo hacerlo? Yo no sé, señora, pero a mí se me hace que lo que quisieron fue echarle a perder el negocio con los franceses. ¿Cómo que no? ¿Fuiste tu ode? Querida. Tu acusación me resulta un tanto temeraria, por no decir ofensiva y difamatoria. ¿Te pareció de? Totalmente. La única persona que saldría beneficiada al cancelarse mi contrato con los ACNO, eras tú. No te lo digo. Pero no es mi estilo robarle clientes a los demás, como tu padre hacía antes. Perdónenme que las interrumpa, señora. Disculpe, solo hay una forma de saber cómo se descompuso el elevador. Ay, claro, Arriaga, tienes razón. Me ocuparé de que nos muestren las grabaciones de la cámara de seguridad del edificio. Buena idea, querida. Ahora tengo que retirarme, voy a pagar la cuenta. No. No, no te preocupes, Odette. Yo invito. Te amo. Con permiso. Señor. Pase. Siéntese, Arriaga. Ay, gracias, señora. Si Odette Longoria no fue, ¿entonces quién? Pues a mí se me hace que fueron el marcado y sus cómplices. Los que intentaron secuestrarla. Sí, sí, es probable. Señora, ya déjese de cosas. Llámela al comandante Robles que investigue todo. Sí, tiene razón. Sí, lo voy a hacer. Su cuenta. ¿Están incluidos los platos que se rompieron? No, no están incluidos. Ay, pues incluyalos. Con gusto. Permiso. ¿No quiere nada de tomar? Sí, invíteme a comer mejor. Bueno. No te justifiques, animal. Te ordené que le propinaras una golpizarriada y ustedes fueron los que salieron despavoridos corriendo. Partida de cobardes. Señora, ese tipo nos sorprendió. ¿Quién iba a saber que era un experto en artes marciales? Tu ineptitud no tiene límites barrales. Ahora Victoria Valvalera va a solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio. Usted tranquila. No habrá modo de demostrar nada porque yo me encargué de borrar toda evidencia. Es lo menos que podías hacer, estúpido. Arreaga. Señora. Por el momento ningún comentario sobre lo ocurrido. No, señora. No se preocupe. En cuanto al comandante Robles dé los resultados de sus indagatorias, sabré qué hacer. Buenas tardes, Guzmán. ¿Cómo le va, señora? Bien. ¿Y mi hija? Está en su recámara. Señora Victoria, ¿me permito un momento? Sí, dígame. La señorita Niki me dijo que no piensa salir y yo quería ver si me da permiso para ver un tema personal. Mañana es mi día de descanso y estoy dispuesto a compensar mi salida. No se preocupe, Guzmán. Vaya. Muchas gracias. Qué bueno. ¿Cómo le va, señora? Gracias. Gracias.